Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Vengo aquí con noticias de última hora Noticias de última hora que está aquí la estre cerca Estas noticias vienen de Eurogamer Que son rumores Y según ellos, le ha filtrado gente muy cerca La fabricación de dichas máquinas Primero voy a empezar por las menos Menos creíbles Que puede ser verdad Yo no me sorprendería, además rumor De tiempo trae cuando el río suena Agua lleva, ¿no? Rediseño de Xbox One La misma consola, con Kinex Pero sin Lector Blu-ray, ¿vale? Solo digital También Microsoft quiere vender el modelo Sin Kinex y este modelo Por 400€ Y que haya una compensación de una y otra Para la gente que quiera Kinex No me sorprendería la verdad La noticia fuerte Y la que hay una apuñalada para todos los Nintendiados Es que Iwata va a presentar en el E3 Un rediseño de Wii U Sí, sí, sí Al año y poco de la consola Al año y poco Esto confirmaría varias cosas Confirmaría El cese de fabricación En Japón de la Wii U negra Modelo 32 GB Y que no haría falta El Multital este que va a sacar ahora Para conectar los mandos de la GameCube ¿Vale? Para jugarle más Bro Porque el rediseño La consola En fiesta de rediseño La dice que va a ser más pequeñita Y va a traer ya los puertos implementados De la GameCube Para conectar los mandos ¿Vale? Supongo que sirve para más juegos y demás Aunque hayan diseñado más Bro Seguro que sirve para otros Me parece bien ahí mismo Pero ya Rediseño la consola Y rediseño también del GamePad Del GamePad Rediseño y mejoración Toma ya, ¿eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo te queda? Pues ya está Ya ha estado todo eso, ¿eh? Ya está Rediseño y mejoración del GamePad ¿Ahora qué? ¿Cómo te comes eso? El GamePad es un armatoste Pero un armatoste, coño Cuando tengas que bajar A mí no me gusta el GamePad, ¿eh? El Pro Control es un pedazo, mando Que te cagas, ¿eh? Pero el GamePad A mí no me gusta Mira, lo tengo ahí puesto Y todo, ¿eh? A mí no me gusta el GamePad Y un pedazo al armatoste Y ya Yo, más grande que mi cabeza Y todo Yo no veo Esto Es que me lo creo, ¿eh? Ni me sorprendí Ni me sorprendí Ni me sorprendí Ni me sorprendí Que fuera eso mentira Y todo, ¿eh? Que sacara un GamePad Más pequeño Con mucha más batería Más cómodo de llevar Porque jugando a Sony Love World A los juegos de pelea A los juegos de coche El mando Seamos claro No es para ellos No es para todos Los juegos de mando Y este No me extrañaría Que tengo Y esta mejor pantalla Y demás, ¿eh? Y mejor sonido En fin Que no me extrañaría, ¿eh? Que esto es, vamos Y como lo saque Mario Carro 8 Vendiendo mogollón de consolas, ¿eh? Vendiendo el manzo de consolas, ¿eh? Que ha vendido ¿Cuánto? Dos días Un millón y pico, ¿no? De copia de Del juego En dos días Y la consola Ha subido a las ventas Un 666% De venta de consolas Como saque Zodo Nintendo Que es que Nintendo Está muy mal Se le va a la olla Perola totalmente Últimamente Y es que son capaces Sacarlo A ganar de tú La que se va a liar, ¿eh? Y lo peor que esté guapa La consola Y el gameplay Y todo eso, ¿eh? Madre mía Madre mía Y nada, chavales Hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres Adiós 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 Adiós